muy buenas tardes respetables caballeros una vez más contigo bolo bolito recorriendo de las zonas interesantes e incomprendidas de nuestra ciudad bueno como ya se han dado cuenta estoy en mi bicicleta y el recorrido de hoy va a ser netamente en bicicleta mi destino es el distrito de lindas y allá me están esperando mis primas extranjeras ya saben de quién estoy hablando bueno mientras voy manejando quería contarles algo importante y es de que hace poco después de jugar un partido de fútbol con mis patas pues uno de ellos estaba preocupado y me contó de que después de orinar le viene el problema de el goteo uy papi y ahora con eso apunta la placa ya ese es una lo otro es de que un amigo del gimnasio ese ese pata si es mi brother brother está con la inflamación a la próstata y bueno generalmente este problema se da en personas mayores a 40 años pero no siempre es así hay casos donde esto se presenta cuando uno tiene 30 o incluso cuando estás en base 2 en resumen para esos problemas te presento bio pros que es un suplemento natural que ayuda a mejorar todo lo relacionado a la próstata tío golo golo qué contiene mezcla de alcachofa boldo sábila achiote cola de caballo matico y uña de gato cuántas vienen en ese pongo vienen 100 unidades tiene registro sanitario sí señor y aquí debo acotar que a diferencia de otros productos similares este sí tiene registro sanitario donde lo adquiero bueno acá estoy dejando las direcciones de los lugares autorizados y también directamente a la empresa mediante la página con natural y aquí viendo lo bueno en esa página hay una pestañita una parte donde se ingresa el código de descuento y si es que le pones con lo raíz trabajo colo pues vas a ser merecedor de un buen descuento y la yapa también ayuda a mejorar el rendimiento en el delicioso o sea ya pues papi quién más quiere y llegamos al lugar de los hechos ay 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 no sé si ir a la izquierda o la derecha bueno iré a la izquierda iré por acá iré por acá aquí está el kentucky y esta es la recta de los hoteles señorita señoritas que hacen por acá vamos a cruzar señores a ver a ver ay 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 que bonito igual les voy a compartir imágenes de la noche la policía de ataque se gana con todo el panorama uy esta es muy fuerte si hay sus cositas y acá hay una feria feria de libro oferta libro a 10 soles oigan estará el libro de mi tío cuño uy dios mío no sé si han visto pero qué bonito qué bonito y Que bonito, que bonito Lince, que bonito Lince, esta es Avenida Arenales Avenida Arenales Hola, hay que saludar, hay que ser Educados No se ni como pase Javi, como estas? Que tal serán los carros chinitos, ah? Sacame una tota Y llegue a la avenida Arequipa Bueno, una bicicleta no debe ir por la vereda Porque hay una ciclovía Seguramente va a haber mucha gente Que me va a decir por qué haces eso Pero debido a que estoy Haciendo un videito Pues no me queda de otra muestra Estos son rockeros Rockeros Uy Cuanta gente Yo voy a pasar Si paso Tanta boya Mucha boya Y estas imágenes corresponden a mi última visita al distrito de Lince Cuando fui con mi bicicleta a hacer deporte A entretener la vista Y Y Uy 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 Como diría Aponea Franchella Pero si es una nena Uy 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 Como que está para pensarla Y no sé si es que alguno de ustedes De repente ha hecho esa hazaña No sé Ha sacado a alguien De este rubro decente Y la ha convertido en su esposa En su pareja formal No sé O sea ¿Alguien lo ha hecho? Si es que alguien lo ha hecho Por favor comenta Esta es este La avenida Pero De noche Como ven Paz Madre Bueno Ni modo Yo recuerdo que hace años Esta parte del INSE Que Queda muy comercial Porque hay muchos restaurantes Bares Discotecas Academias Institutos Etcétera Etcétera Pues no No era así No era así Bueno Esta es la realidad Nosotros sigamos con nuestra vida Que por hecho para decirles Algunos de ustedes Cuando va al baño A hacer su pis Le duele O de repente Viene el famoso Goteo Si es así muchacho Ya sabe Papito lindo Ya sabe El biopros Que mejor que esta vaina Que es un producto 100% natural Que va a ayudar A mejorar Nuestro estilo de vida A mejorar nuestra salud Y salir de esos Problemillas Y lo mejor de todo Es de que esta empresa Pues tiene Registro sanitario O sea No es cualquier cosa Papi No es cualquier cosa Es algo en serio Y si es que uno Tiene la oportunidad De ir a un doctor A un urólogo Pues háganle la consulta Él les va a decir Lo mismo que yo ¿Por qué digo esto? Porque yo He consultado Con un doctor Y es así Como termina Este paseo Por la zona Incomprendida De Rizzo En el distrito De Lince Como vieron En la tarde Y noche Hay una especie De pasarela Caribeña Buscando La Miss Rizzo Verano 2022 Y acá debo acotar Que todas las veces Que he ido He notado Que el 20% De mis primas Que están por allá Son muy Pero muy hermosas El 50% Atractivas Y el 30% Restante ¿Cómo puedo decirlo? Buena gente Lo curioso De todo esto Es que Los respetables Caballeros Que van A esta zona Son de todos Los estratos sociales Digo esto Porque Lo que uno Gasta En este lugar No es poca cosa Estamos hablando Desde 150 soles Por un De 15 a 20 minutos A eso hay que añadirle El costo De un hotel Que en promedio Está a 60 soles O sea En un ratito Se fueron 210 soles Oígame caballero Mi consejo Es que Evalúes tus ingresos Y de acuerdo A tu realidad Recién pienses En tomar Estas decisiones Dicho esto Este servidor público Pasa a retirarse Y si llegaste Hasta este momento Y eres De los que ve Mis videos El primer Y segundo día Es decir Viernes Y sábado Quiero decirte Que este domingo 13 de febrero O sea Ya ya A las 10 de la noche Hora peruana Haré un live Por acá mismo Por youtube Donde no solamente Hablaremos de cosas Cariñosas Cosas curiosas Apetecibles Si no Haré un reconocimiento A todos Esos venaditos Que tipo De reconocimiento Bueno 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 Muy bien Mis queridos Pajeros Ahora si Bechitos Abacho Chau 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 ¡Chau! Chau 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 Chau